mis amigos bienvenidos a un vídeo más hoy andamos desde el puerto a la libertad vamos a ver cómo están los avances de el nuevo muelle aquí en el puerto de la libertad este muelle que va a ser un muelle turístico no vemos que hay marea está alto porque está bien 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 arriba la gente ha querido meter yo le dije que si se metía allá pero no quiso está muy alta la marea este es el muelle antiguo que también lo han reparado y lo han modificado para que siga en funcionamiento este que ustedes ven aquí es donde estaban todas las ventas estaban los lancheros y todo esto que ahora se pasaron para el mercado usted quiere producto fresco aquí en la libertad aquí justamente en el mercado de el puerto de la libertad es donde va a encontrar el producto más fresco porque de aquí lo llevan ya a la venta lo limpian ahí como usted quiera usted viene lo ralean y lo limpian o usted se lo lleva así lo va a limpiar a la casa yo creo que cobran como 50 centavos por limpiar el pescadito a los que no tenemos ese arte de poder limpiar las escamas quitarle las tripas, quitarle las tripas, pues ya va ahí limpio solo para tirarlo al aceite a la cacerola a las brasas, así que vamos a seguir con este recorrido para que ustedes tengan unidad de cómo está ahora día de semana aquí en el puerto de la libertad tranquilo hemos venido tranquilo hoy por ser día martes que nosotros andamos aquí hoy por ser día martes está cerrado Sunsen Park por eso no fuimos a dar una vuelta ni a subirnos a la noria que es la que más nos encanta si muy bonita esa esa rueda tranquilita más ahorita que está cayendo el atardecer y todo una de las ruedas que yo le recomiendo aquí en Sunsen Park es la noria porque esta rueda va lento entonces usted puede observar todo lo que es el mar y el ocaso del sol 10 de 10 una vista espectacular ahí está la caseta de la administración del muelle y como pueden ver está totalmente renovado y obviamente cuando ya se ha habilitado aquí van a estar todos los pescadores en condiciones óptimas para poder vender ese rico pescadito y bien la verdad que el puerto de libertad que cualquier día la gente viene a disfrutar y de ver el atardecer este lugar cabe destacar que es totalmente gratis usted puede venir aquí y la entrada es totalmente gratis no tiene que pagar nada solo lo único que usted va a pagar al venir aquí es el parqueo pero de ahí es totalmente gratis usted puede venir meterse por aquí aquí usted hay una bajada y usted puede ir a la playita así que si usted quiere echarse un chapuzón también se puede traer la calzoneta y echarse el chapuzón sin ningún problema así como lo están haciendo ellos en este lado de aquí no hay como se llama piedra está limpio de piedra para que se puedan venir a refrescar un rato acá lo cual hace que sea más bonito puede ser porque uno de los que ando yendo por lo menos a mí no me gusta ese foco de piedra para bañarme no lastima mucho todo ese piedre al menos que ande uno como se llama unos zapatos de agua tal vez pero de ahí molesta a los que no estamos acostumbrados a andar así descalzos yo no me acostumbré a andar descalzos mis hermanos y algunos iban hasta comprar así teníamos la china y todo pero ellos andaban descalzos comprando las tortillas muchos se acordarán cuando iban a comprar las tortillas descalzos vos fuiste a comprar las tortillas tampoco no podía andar descalza no puedo andar descalza y miren como le digo cuando uno quiere miren allá uno una tortillita una gaseosita y a disfrutar no hay necesidad de gastar los montones cuando uno quiere disfrutar con la familia se puede vean algo rico tortillita con queso un pedazo de pollo y todo y se disfruta de él el paseo en familia así que el puerto de la libertad es una buena opción para que usted venga a disfrutar en familia que venga a pasársela bien y sin gastar mucho verdad con pocos recursos con pocos recursos usted se puede venir a pasar aquí un día o tarde amena se trae su comidita como nos dice Ulises nos traemos unas tortillitas y unos sanduichitos pasan comprando su pollito su soda y se lo vienen a comer por acá lo único si son áreas que están limpias miren entonces cuando usted venga aquí y se trae su comida se trae su basura y todos hay depósitos aquí para que usted también mantenga esta área de la playa limpia miren ahí están los botecitos usted la puede echar aquí y disfrutar esta es la plaza de los mariscos de aquí donde usted se puede echar un coctelito y se ve hermoso miren el atardecer aquí en el puerto de la libertad un lugar una buena opción para que usted pueda disfrutar en familia y lo que le queríamos mostrar con la michi es el nuevo muelle turístico aquí en el puerto de la libertad que la verdad que está ya casi terminado ya dándole los últimos retoques como pueden ver todavía no hay acceso hacia este muelle turístico no lo han habilitado pero se espera que ya próximo en estos días sea inaugurado para todo el público que quiera venir al muelle turístico y observar qué es lo que va a haber en este muelle turístico que va a estar aquí frente a la área de cocina y restaurantes aquí en el puerto de la libertad así que ya se ve que están avanzando está bien avanzado este nuevo muelle siento que ya son como pequeños retoques lo que les faltan para poder inaugurarlo ya les falta poco mis amigos así que así van los avances miren de este muelle turístico aquí en el puerto de la libertad que está quedando 10 de 10 y son parte de las nuevas obras que se están adecuando a los diferentes lugares aquí en el salvador y hoy estamos observando uno de ellos aquí en la libertad un lugar que es muy visitado por los turistas y también por las personas que viven en el salvador porque está cerca de la capital es una de las playas más cercana que tenemos acá en la capital así que así van los avances mis amigos de este muelle turístico aquí en el salvador un muelle muy bonito que ya dentro de poco va a ser habilitado para todos los salvadores vamos a poder disfrutar también de las hermosas vistas y los nacionales y también turistas van a poder disfrutar de estas vistas espectaculares y de todo lo que aquí los emprendedores venden que se te antoja vos hoy puerto de la libertad que se te antoja se me antoja una mariscada una crema de mariscada a mí se me antoja un un cóctel de camarones en salsa rosada así que a usted cuando le dicen marcito puerto de la libertad o si se recuerda que venía usted a comer cuando venía al puerto de la libertad pues coméntelo aquí en este vídeo viendo esta hermosa vista aquí en la libertad así que nosotros nos vamos a ir despidiendo gracias por habernos acompañado desde el puerto de la libertad nos vamos despidiendo no olviden suscribirse comentar y darle la campanita así es suscríbase coméntenos compartan nuestros vídeos y sobre todo véanlos también disfrútenlos porque los hacemos con mucho amor para ustedes así que desde el puerto de la libertad nos vamos a ir despidiendo nos vamos a echar unos coctelitos la michi en una mariscada vamos a ver qué tal están los precios y si saben como antes así que nosotros nos vamos a ir despidiendo ya vieron cómo va de avanzada esta obra aquí en el puerto de la libertad y con una espectacular vista desde las playas del salvador nosotros nos vamos despidiendo con la michi gracias por habernos acompañado y disfruten de su día aquí en ulises blog ese nos vemos en un próximo vídeo chau bye Chau 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 ch